Yo creo que puede ser prudencia o puede ser esto... Está esperando algún momento, los tres meses... Nosotros estamos como ansiosos, queremos enterarnos, queremos saber ya si la China está o no está embarazada. Desde acá creemos que sí. Nosotros desde un primer momento dijimos, sí, seguro, es muy probable, por cómo se vienen dando las cosas, que la noticia sea positiva. Ahora, no sé, ¿sabéis? Hice una campaña de fotos en estos días. Y el empresario, que compartió algunas fotos, dejó entrever un poco la pancita de la China, que denota este embarazo. Ahí, en esa última imagen, ¿no? Se ve un poquito. Además, él toma la panza. Así que creemos que en los próximos días ya vamos a tener esta confirmación por parte de la China. Por ahí se están riendo ellos, porque dicen, no, nada que ver, pero da la sensación y ya su cuerpo lo... Si no está embarazada, lo hubiera desmentido categóricamente. Sí, ¿te acordás que en realidad fue un evento? No lo desmintió. Estaban en una presentación de una película en Chile y ella dijo, ay, me encantaría agrandar la familia. Ojalá, ojalá que estemos esperando otro bebé. Bueno, a veces hay un poco de prudencia por parte de las familias de mantener esto en secreto hasta el tercer, cuarto mes de embarazo. Igual ella no deja de dar indicios y clave, ¿no? Yo creo que se divierte la China un poco con esto, que en los medios hablemos y juguemos y veamos... Bueno, Magnolia, por otro lado, que es la hija que tienen con Vicuña, cumplió dos años. Así que, nada, es una linda edad, ¿no? Para ya pensar en otro bebé. Un hermano. Sí, por eso. Un hermanito o hermanita. Así que cumplió años. Magnolia, la China se disfrazó de Peppa Pig. ¿Viste que Peppa Pig como que hipnotiza a los chicos? Esta imagen, mirá. A ver. Sí, 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 sí. Hay otras. Yo lo interpreto así. Con él y analiza embarazos. Pero sí, en varias fotos y varias imágenes que se dieron a conocer a través de las redes sociales, se entrevé algo. Así que, bueno, yo no quiero adelantarme. Ya algunos colegas lo están confirmando, pero bueno, nosotros vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar.